A las honduras del río, mira, quise votarme por este amor A las honduras del río, mira, quise votarme por este amor Porque sabía que no me quieres siendo la dueña de mi pasión Porque sabía que no me quieres siendo la dueña de mi pasión De tercio pelo y de las vidas quince vestidas de una vez De tercio pelo y de las vidas quince vestidas de una vez A todas partes en automóvil, con qué cariño yo te debé A todas partes en automóvil, con qué cariño yo te debé Por ello, bamba y por ambato, en cada fiesta te hice gozar Por ello, bamba y por ambato, en cada fiesta te hice gozar Si así me dejas, no me dejames, ni vendrá nunca más a llorar Si así me dejas, no me dejames, ni vendrá nunca más a llorar En este mundo de enredadera hasta yo temprano hay que surgir En este mundo de enredadera hasta yo temprano hay que surgir Ser traicionado es lo más amargo, pero es bonito el engañar Ser traicionado es lo más amargo, pero es bonito el engañar Ser traicionado es lo más amargo, pero es bonito el engañar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.